hey qué tal gente cómo están yo soy persifer y ando con melanie baby vamos a reaccionar a ni ahí con la junta byron file tiradera el by y jc ni ahí con los que directamente la puso tiradera al by a jc pero escúchame no sé si es la oficial aquí está con byron file y bélico por por qué será la tiradera no tengo ni idea claro él no lo puso ya bueno vamos a ver qué trae ahí los comentarios un poco así que nada vamos a reaccionar de una vez vaya a escuchar el último de persifir que abajo no mira que no pueden quedar con mi forma ya todos los muertos con una mano porque todos me salieron patas ahora vamos a ver hace rato que no veíamos un bailón si hace tiempo que no recitamos a ver siento como la entrada de la junta también sí puede ser lo mismo luego de la me le digo sube el ni ahí con la junta ni los giles que se juntan que la chupa el jc es que mis temas no le gustan oh es que se gusta seguro ha dicho el jc que a los jc no le gustan y ahí va la tiradera claro o sea directo y comenzando le mandó con palo en que la chupa el jc dice que a mis temas no le gustan oh my god si es que a mis temas no le gustan normal y transparente entre la gente me quedan todos demente la maldita de la lewa hasta el oriente a mí me robé el tele en la movie la cena el bestel en la estrella humilde loco y sin papel como que como que el distrito es de lujo conmigo no comer si está mi prenda son de oro en la de la copia de la copia homoflight de los tiempos de los nokia porque a uno que canto es usted es pura basofia nosotros florence muy bien pero compañeros que andamos todos sin mente ahora somos cantantes ya no somos delincuentes puro positivo los carros son sin patentes tu gata me dice jaco ya sabe como se siente tenemos los parceros la chero que activa o también si jaco ya tu sabes como se siente será y activa o ella me dio el piquete se acerco y me dio guau guau andamos full rancao oye le metió me gustó como entro este bélico picao y hielo sin nada luces cámara y acción seguimos la movi plazo weon cuando bo ande chorreando yo tenia haciendo cordón sandana y explota la población aquí seguimos invito cotizado y generando por montón me dan pena oya es porque seguramente no lo convoca en la junta por eso debe ser puede ser también algo más directo como que hayan dicho que no les se hace algo en contra no? Si 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 Que es porque no lo invitaron a los premios por ahí en los comentarios del en vivo Si Si Oh Si Oh sí Tiene un flow Uy, que duro ¿Qué habrá pasado? Bueno, si Bélico se ha metido, de repente él está tirando al baile de repente Porque uno le tira la junta y el otro al baile Claro, puede ser eso también Nos falta un poquito de chisme aquí Así que los que sepan bien cómo está la vuelta Que creo que está un poco claro Porque hasta en el título no lo ponen Lo dejan en los comentarios La gente de Chile Sí, así que los ponen en los comentarios para leer los comentarios Y enterarnos un poquito más Porque de repente No creo que haya respuesta Yo creo que vamos a tener que ir a Chile Para enterarnos bien de las cosas Como son Y para que salen por allá Así que nada, sigamos en vivo pendientes